9 de la mañana con 24 minutos, viernes de relax. La propuesta fue, aprovechando que el lunes se regresa a clase, hoy es el último día de tráfico. En lugar de hacer minuto y medio, ya tendría que hacer tres minutos de mi casa aquí. ¿Y nosotros? ¿Dos horas? El pueblo viaja en bicicleta y no tiene ningún problema. ¿No? Sortea mis cinco minutos de siempre. Bueno, se eleva el riesgo de que te empujen por ahí. ¿Te empujen por ahí? No. Que te aviente un... No, pues no, Miguel, ahí sí ya. No puede ser. Sí, el pueblo vive por donde vive Miguel. Ah, sí, no, uy. Por eso no sufre, porque el pueblo ahí vive. En la zona dorada. Donde vive Miguel. En la torre de departamento Zacarías. Exactamente. La propuesta de hoy es, ¿qué canción te acuerdas de, te hace recordar algún momento? De la época estudiantil. De la época estudiantil. Juvenil, ¿no? Supongo. Bueno, pues sí, cada quien ahí era para que... O sea, de primaria hasta... Y si nos vamos de mayor a menor, ¿no? ¿Empiezo yo? A ver, 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 a ver... ¿Universitarias? De mis amigos que nos íbamos a tomar ahí. ¿A quién pone a Dulce en una reunión de amigos, Toño Rocha? O sea, es la gran... Basiño Cruz Escamilla, José Carlos Guerrero Baraja, Baraja Sebastián Arturo Mesa Lara, yo... Es decir, ahí de... Pues no sé, era el único disco que teníamos, a lo mejor también. Probable, es la única, el único argumento para... Yo, o sea, esas son para cuando yo agarro el trapeador, ¿no? Y voy al lado de los tragos. ¿Qué tal vez has agarrado un trapeador? A no ser para cambiarlo de lugar o llevárselo a alguien. Toño, 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 él lo ha agarrado, o sea, digo, y más en los últimos meses. Etnita Nazario, Dulce... ¿Pero por qué? Rocío Banquero. ¿Por qué? Son canciones que te motivan. O sea, tú lo oyes, te dan ganas de trapear, o sea... A mí, claro. No, para que le salgan las lágrimas para trapear. Para trapear con sus lágrimas. En Spotify. ¿Y Spotify es la biblia de lo que... No, 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 bueno, para que le damos los gustos. Y pones canciones para hacer el quehacer, canciones para trapear, canciones para lavar trastes, y salen esas. Pero Spotify es la... No, 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 simplemente te doy mi referencia. Mi referencia, nada más. Son tendencias, sí. A ver. Sigue Miguel. Sigue Miguel Zacarías ahí. Muy bien. Esta es una muy buena canción. No vas a fallar. Venga. O sea, la que yo puse no era buena canción. La tuya sí. No, como que todos coincidimos que... Que yo no... Ok, gracias. Este es Rostros Ocultos. Una buena canción de Rostros Ocultos. Tiempo de cambiar. Y no digas que no es como un hit con de Rostros Ocultos. Ojalá quisiera que estuvieras aquí, el final. Tiempo de cambiar. Tiempo... Ah, súper popular. Tiempo de cambiar. Bueno, estamos hablando... Estamos hablando de... ¿Cuál es el...? De hoy, o sea... Bueno, ¿por qué te acuerdas de la escuela, Miguel? Más allá de... Porque esta canción la ponían en la cafetería de la... ¿En cuál? De la prepa oficial. Ah, del Ibero. De la prepa oficial. Yo pensé que de la Ibero. No, no, no. En la prepa oficial la ponían y este... Eran... Estamos hablando del año... Mil novecientos ochenta y seis. Más o menos. Ochenta y siete. Y estaba de moda... Ponían eso y ponían muchas de Timbiriche, pero esta me acuerdo mucho de... De esa... ¿No la corrieron a quien ponían la música? No, por favor, Toño Rocha. Es que ponen One is Wonder. Habiendo tantas canciones buenas en los ochentas para poner... Trescientas mil reproducciones en Spotify. Trescientas mil. Tiene más reproducciones. Tiene más reproducciones. O sea, ¿por qué tú y Toño se confunde? No, espérame. Mi punto es One is Wonder. O sea, no, por supuesto que no. O sea, ¿y él sí acepta de Spotify las etiquetas de canciones bellitas? Pero no acepta... No, claro que no, por supuesto que no. Ni menos de un escuincle como... ¿Quién sigue? Pablo, ¿quién es más? Fernando, ¿verdad? Fernando es mayor. ¿Pero quién más, Mariana? No, no, el mayor... Mariana todavía no llega. O sea, Mariana es más joven que ustedes, ¿no? Por un mes, creo. Adelante, Pablo. Arránquense. Esta canción me recuerda a mi etapa de la prepa. Estaba esta canción, pero con todo. A ver. Me gustaba mucho. Nigga. Te quiero. Estaba, pero el boom con todo esta canción. ¿A quién te la dedicaste a alguien, supongo? No, como tal dedicada, no, pero sí. ¿Todos dos mil tres, por ahí, no? No, fue mucho más para acá. Fue en el dos mil... Ahorita te digo. ¿Es reggaetón eso? Sí, fue reggaetón. De los primeros ahí que se dan. Y esa es la única canción que ha sacado, Nigga, Ceci, para que veas. Ah, sí. Sí. Ok. Oye, me reportan. ¿Es para trapear o no? ¿Qué no? Nigga, ha sacado más. Ay, pero... No, Rosario, tampoco salgas como Miguel, o sea... O sea, se ha sacado más, pero no. Oye, sigue, sigue, sigue Fernando ahí porque ya nos faltan cuatro canciones. Oye, caramolen las torres a la altura de San Jerónimo de Hidalgo a López Mateos. Ok. O sea, ahí está el reporte para que tome sus precauciones. Las torres, ok. Adelante. ¿Qué? Fernando. ¿Se le pueden subir? Nomás para motivar. ¿Se compuso la vecina ahí? ¿O qué pasó? Limbiscuit, canción Rolling. Eso tú lo serás. Tipo, Limbiscuit. Sabe qué es eso. No puede ser. Me recuerda porque me acuerdo que a finales de la primaria... Eso tú lo serás. Era un grupo como muy prohibido. Como si escuchabas eso, era muy pesado. Como si fuera así, metal o todo. Bueno, es metal, pero... Era como muy satanizado, entonces... Escucha Behind Blue Eyes de Limbiscuit. ¿Para qué ves? No, o sea... Es un cover de... Take a Look Around de Misión Imposible. Exacto. ¿Qué sigue? Mariana, Mariana, ¿verdad? Si Pablo no la conoce... 323 millones de reproducciones. Mariana, sigue Mariana. A ver, Mariana, a ver... A ver, vamos a hacer... A ver, Marianita. No, Marianita sí va a salir así este con... Panda, seguramente. Sin tu amor. No, jamás imaginé... Jamás imaginé... Jamás imaginé que Marianita... Pero ¿por qué no caerás de la escuela, Mariana, con esa? Secundaria. Porque sus ojos lloraban por alguien, seguramente, ¿no? Esa cosa se puso muy de moda. Yo nunca creí que me iba a aprender toda la letra de esa cosa. Sí te la sabe. Te la sabe. Y la parte va muy rápido. Sí. Sí tienes que tener dos encima de la... Vamos con Edson y nos falta Edson. Es Bacardi de Tamarín de Cuervo. Ah, creo que no rompas mi... Pero no, pásame la botella, claro. Pásame la botella. ¿Por qué te... Edson, ¿por qué te acuerdas de eso? Pásame la botella en la escuela, Edson. No lo voy a decir. Edson tiene un oscuro pasado. ¿Por qué te acuerdas? En la escuela, pásame la botella, Edson. Pues en la universidad, sí. Bueno, en fin. Y... Esa canción popularizada por la película de Proyecto X. Gran película. ¿Por qué te acuerdas de esa? En la prima. La prepa de un viaje. De Steve Aoki. Sí, exacto. No, o sea... Steve Aoki, imagínate, ¿te acuerdas de tu época con Steve Aoki? Sí, no, pues... Ya sé. Lo sentimos bien, malditos viejos. Y uno conoce del cala, que ya el cala casi trae bastón. Celebraron los sesenta y dos años de marciano. Exacto. En fin. Es todo por hoy. Pásenla bien.